привет my friends qué tal amigos bienvenidos a un nuevo videazo de new world a eternum el día de hoy gente os traigo una pequeña guía de cómo subir vuestras armas nuevas a gs 725 vale estas son las armas que nos tiran ahora en la nueva raíz de la corgona y como estáis viendo os la dan al matar a los bosses los tienen artefactos sostienen amuletos y cositas se vayan matando a los diferentes bosses que hay tres no en el en esta nueva raíz de 10 personas es bastante jodido vale yo recomiendo que vaya con gente que vaya preparada para no perder el tiempo de nadie y recomiendo también que las dos primeras bosses llevéis en todas las entre los bosses que llevéis protección encantada en todas las piezas y luego que llevéis en los dos primeros bosses todos gemas negras y en el último boss gemas de naturaleza yo voy a mi bola yo creo que iba full full ópalo en otra iba full gemas negras pero como yo no moría al ser el rango pues me da suda yo a mí no me hagáis caso con lo que llevo yo pero hace lo que lo que os digo yo porque va a ir bien ahí os estoy enseñando el vídeo un poco como matar el primer boss como matar el segundo y como pillamos todo el loot que nos va tirando estos bosses no de lo que mantiene aquí el primer boss no me tiró nada bueno el bueno lo único artefacto el segundo me tiró el casquito este que estamos enseñando ahí ese casco bastante guapo se lo he puesto a la la build del healer y la verdad que bueno es parcial que ya tenía yo antes al set este que usábamos antes de azot que es protección encantada y renovación luego la tercera perk aleatoria pero con el gs ya pues alto entonces me cunde esas armas esas armaduras se puede subir a 7.25 vale y le puedes cambiar la tercera perk en la que suele ser random vale ahí estoy enseñando lo que la tiene a la gente a uno le han tirado unas calzas de oplita que están rotísimas esas ya no tienen que cambiarlas otro la han tirado con el que si con la furia del destral es random vale la protección encantada y la renovación siempre te la tira pero el resto es random pero bueno está de puta madre y aquí este es el tercer boss que es el más fácil el primero es al principio cuando uno sabe la mecánica chungo pero luego está chupado el segundo es el más difícil porque es una carrera de daño tenéis que pegar muchísimo daño antes de que llegue la última fase pues si no la veáis y el tercer boss simplemente tiene que estar todo el rato limpiando el suelo de veneno y eso y hacerle daño hacer daño a todo lo que veáis está bastante guapa la mamorra nos ha costado una semanita pasándola y lo hemos pasado en el tercer intento creo en la tercera vez o la cuarta vez que hemos intentado en plan todos juntos no lo hemos pasado es complicado pero tampoco tanto y bueno el último boss me tiró el arma que yo estaba usando que era el mosquete vale así que yo recomiendo que para último boss para los dos primeros juguéis lo que queráis y en el tercer boss que os pongáis el arma que queráis que os tire yo por ejemplo la próxima raid ya sabiéndolo en el último boss me pondré el trabuco destral porque es lo que estoy jugando yo ahora y quiero que me caiga cosas así ahora os enseño en el vídeo cómo subí el mosquete el aper que sea que tira es que te mejora los sangrados hace que metan un tanto por ciento más entonces pues me hice un mosquete como el que yo usaba antes con el aper de las trampas que mete un sangrado luego ya tiene el afilado con la vida que es otro sangrado y luego la rune glass de rayo que le puse es otro sangrado más entonces hemos hecho un mosquete como te decía los sangrados sinceramente no va demasiado bien yo pensaba que va a ir mejor bajo la teoría era bastante tal parece que iba a ser bueno pero en verdad no es tan bueno pero bueno ahora se enseña un clip de lo que mete y a ver si se interesa o no se sube en el horno de algex como habéis visto vale ahí se haría los materiales y todo lo echáis un ojo va a ser horno de algex y lo subís aquí está el tío este que le empieza a pegar a cazos le he empezado le pego unos cuantos ahí con autodin bastante guapos y le empiezan a pegar mosquetazos yo como si un mango con un mosquete no le di ni una pero hay un cargado que le meto con flecha explosiva con flecha de fuego el de ahora pum y fijaos el sangrado la verdad que baja bastante funciona bien pero el problema es que hay que ser bueno y yo no lo soy con el mosquete y aquí os enseño cómo subir el báculo de vida vale hay uno que tiran bis que es ese de ahí ahí estoy enseñando ese lo podéis comprar simplemente con un blasones lo compréis y luego lo podéis subir usando el coco que el coco se consigue la zona del pvp yendo al chiquipar que es dentro del todo de la zona del pvp de mundo de para todos y con eso hay con los materiales que os piden podéis subir el artefacto yo le puse movimiento renovador y para mí este es el báculo de vida bis que voy a usar no voy a hacerme otro vale eso son los materiales que piden y ahí estaría no gente pues ese es el tutorial de artefactos no voy a traer nada de momento porque está bugueadísimo según me dicen vale entonces cuando esté desbugueado que vaya bien y tal y se puede hacer cositas os haré un vídeo aparte de cómo hacerlo vale resumen tenéis que farmear la raíz tenéis que pillar cocos en la zona de pvp y básicamente eso voy a hacer las armas que salen ahí en el pozo este todas se pueden levear pero no todas rentan hay algunas que rentan los esto que por ejemplo y en la lanza pues puede estar bien y el báculo de vida si es bis para el banco de vida es la polla y está bastante guapo luego las armas de de mazmorra el yo creo que está más rota es el palo de fuego con la perde sangrado con la misma pero que me ha salido a mí el mosquete pero en el palo de fuego porque el palo fuego es el arma que más sangrados mete junto con el báculo de hielo pero yo creo que el palo fuego mete más sangrado entonces entrena la vida bastante entonces seguramente la presa que haga la mazmorra seguramente me ponga trabuco trabuco fuego a ver si me cae alguna de las dos si me cae alguna de las dos triunfo por cierto también cuando completéis la mazmorra luego vais a canjear la misión que está fuera de la mazmorra es recomendable pierda antes porque ahí luego os tiran tres mil blasones creo que nos tiraron seis sellos cromáticos y alguna cosilla más que no recuerdo un coco también te tira me parece que tiene bastante cositas y que de puta madre la verdad que cuente bastante la mazmorra cuesta sacarla pero bueno hacerla buscar es una buena guil como he hecho yo que la farmeais en cero como amigos y caso se agradece cuando sepa más cosas sobre esta nueva expansión o la voy trayendo con la calma he tardado una semanita en traerlo es este vídeo es cortito pero también hemos he tardado lo que tenía que tardar vale que completar la mazmorra vale no me iba a traer un vídeo fíjate cuando tenga cuando siga avanzando desbloqueen de los artefactos y subamos artefactos hago un vídeo aparte no me entretengo más el caso se agradece y espero que disfrutéis este dlc esta expansión nueva porque está bastante guapo sobre todo con esta mazmorra que la verdad me ha gustado me ha gustado sobre todo el primer boss me parece la polla vale está guapísimo el equidna gente hasta la próxima chau chau